Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena, los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Mientras tanto, vamos a hablar de seguridad Villal, y el diez de junio se conmemora el en el mundo el día de la seguridad vial. Y en el Ecuador, pues, hay también hay cifras que que preocupan porque miles de ecuatorianos pierden la vida, o tienen lesiones muy graves en nuestro país, esto pues enciende las alertas de Ecuador es del tercer país, atención con esto, el tercer país en América Latina con la mayor tasa de sinestralidad vial, según el anuario veinte veintitrés emitido por la ANT, desde hace más de una década las tasas de sinestralidad, mortalidad, morbilidad, tienen un crecimiento sostenido. En promedio, cada año sube un cinco punto cinco por ciento la sinestralidad, cuatro punto nueve por ciento en mortalidad, y el ocho punto cinco por ciento en morbilidad. Ecuador debe cumplir los convenios de materia de seguridad vial, suscritos con la Organización Mundial de la Salud, con la Organización de las Naciones Unidas, y en el marco del Plan Mundial de la Seguridad Vial. Estos establecen la necesidad de incluir en la normativa jurídica nacional, local o regional, disposiciones que garanticen la seguridad vial de los ecuatorianos. ¿Qué está pasando? Está cumpliendo esta información que acabo de leer y estos datos es justamente la información que nos pasó Guillermo Abad, presidente de Justicia Vial. ¿Quién ha venido a conversar sobre esto? Un tema preocupante porque en lugar de disminuir las cifras de muertes, de siniestros, de accidentes, aumentan, Guillermo, ¿qué está pasando con los ecuatorianos al volante? Bienvenidos. Muy buenos días, muchísimas gracias por la entrevista. Lo que está sucediendo es que lo dispuesto por la Organización Mundial de la Salud y que son recomendaciones que se recogieron desde el año 2008 y posteriormente en las diferentes reformas se han recogido en la en nuestro ordenamiento jurídico, pero que no se cumplen. Mire que que tenemos una una contradicción ahí porque el noventa por ciento de las recomendaciones dadas por la Organización Mundial de la Salud para mitigar los siniestros viales recoge nuestra nuestra normativa jurídica, pero el cincuenta por ciento de estas recomendaciones no se cumple. Para eso el el ejemplo más más quizás crítico que tenemos en la actualidad es que esta reforma última del que se emitió y se promulgó en el veinte veintiuno, el diez de junio del dos mil veintiuno, fue producto esta reforma del Pacto Nacional por la Seguridad Vial que usted recordará se inició en el año dos mil dieciséis, producto de una gran cantidad de siniestros que se dieron en un mismo mes, lo que conllevó que el presidente Moreno llame a la a la sociedad civil, a los gremios, a todos los actores involucrados en en temas de seguridad vial para que se firme este pacto. Una parte del pacto fue crear una una comisión especializada de de seguridad vial en la Asamblea Nacional. Lo recuerdo. Quién era la encargada de de recoger estas sugerencias de los organismos internacionales, incluido OMS, yo recuerdo inclusive que hice varios talleres con con la presencia inclusive del 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 delegado de la ONU aquí en el Ecuador y del delegado de la Organización Mundial de la Salud justamente para instar que estas recomendaciones se incluyan en la en la ley. Y efectivamente así fue, después de cinco años se promulgó la ley. Esta ley dispuso que en seis meses debería salir el reglamento que permita aplicar todas estas recomendaciones y resulta ser que hasta la fecha no tenemos ese reglamento y por ende estas. Después de cinco años no tenemos reglamento. Después de dos años y medio no tenemos reglamento, después de cinco años salió la ley, en total ya vamos a ir a los ocho años de de que desde que se. En papelito archivadita porque no. Exactamente. Y desde desde hace seis años que se empezaron a recoger estas sugerencias no se ha podido no se ha podido implementarlas. ¿Y qué dicen estas sugerencias? En el caso de los gobiernos autónomos descentralizados que están encargados de planificar, controlar y regular el transporte y el tránsito, se les da mayores herramientas para que puedan inclusive ya jerarquizar la movilidad, se les da herramientas para que puedan planificar la ciudad en base del del ordenamiento del territorio y eso consecuentemente mejora la movilidad de los ciudadanos. También establece y para mí esto es un tema importantísimo, establece los la el el implementar tecnología y herramientas tecnológicas que permitan tener un mejor control y gestión del transporte y el tránsito, tratando en lo posible y eso esas propias palabras utiliza la el manual dado por la Organización Mundial de la Salud que es se llama gestión de velocidad, tratar de evitar el el involucramiento del factor humano, es decir, de los propios agentes civiles de tránsito, de los policías de tránsito, para evitar la discrecionalidad y que sea y que sea el los estos elementos tecnológicos los que midan las infracciones de tránsito y se consideren pruebas plenas para una sanción efectiva. Esto tampoco se ha incluido, mire que la ley establece que todos los buses de transporte público y todos los vehículos de transporte público comercial lleven GPS, limitadores, velocidad, tacógrafos, en el tema de control de velocidad en vía, que se implementen más radares, que se implementen pórticos para medir la velocidad por tramos, que se implementen radares móviles. También con los radares lamentablemente, Guillermo, y es que empresas inescrupulosas han lucrado de esto. Entonces también debe haber un límite, ¿no? De se instalan los radares, está muy bien que se cobre las multas que tengan que cobrarse, pero que no se haga un negocio mal sano de esto. Ahí es, y este es un punto importante que es una controversia que se ha generado. Aquí hay que tratar el tema por separado, es decir, los dispositivos que acabo de mencionar son dispositivos avalados por la Organización Mundial de la Salud, se ha comprobado que ayudan a reducir la siniestralidad vial, que ayudan a corregir sobre todo la conducta, el comportamiento y la actitud de quien está detrás de un volante. Es decir, eso es prácticamente muy poco debatible porque hay una gran cantidad de elementos probatorios que demuestran aquello. Otro tema es el cómo se delegan la gestión de la velocidad y para eso hay autoridades que son las responsables de garantizar que esa gestión se dé de manera adecuada. Quien homologa los rodares es la Agencia Nacional de Tránsito. Quien calibra los rodares es la ANT a través de sus laboratorios. Quien indica en qué lugar se tiene que poner el rodar es la autoridad. Entonces, creo que ahí hay que hacer una supervisión de la propia autoridad y cómo se está gestionando la velocidad a través de estos dispositivos. En Durán se desactivaron los radares, en Ambato recientemente igual, y así en Cuenca la misma cosa y todo porque se está haciendo multas que son exageradas porque se está multando cuando no se tiene que multar y como que está lucrando de esta situación cuando no debería ser así. Por eso es que nuestro pedido es que el tema de seguridad vial se lo trate de una de por separado del tema de control de parte de la autoridad sobre el uso del radar. ¿Por qué? Porque en el momento en el que se mezclan las dos cosas se hace un tema político y se hace tarima en base a la seguridad vial. Imagínate que ciertos alcaldes como logro dicen desactivé los radares o quité los radares. Eso no debería ser así. Exactamente. Lo que debería decir una autoridad es hemos detectado radares que están descalibrados, me comprometo en tres días, el tiempo que lo fije, en calibrarlo y garantizar que la medición de esos radares sea la adecuada porque el radar salva vidas. El punto es que el ser humano y en el caso de la formación que tenemos los ecuatorianos en temas de seguridad vial no nos gusta que nos controlen. El 96% de los siniestros de tránsito en nuestro país son consecuencia y están ligados y son atribuibles a la persona como conductor, como pasajero, como peatón. Si analizamos ese factor humano resulta ser que el 92% de los siniestros causados por la persona son por conductores y los conductores no les gusta respetar la ley. Eso dice la estadística. La segunda causa de siniestralidad vial en nuestro país es no respetar las señales de tránsito. Entonces es un tema de conducta y esto me recuerda y lo habíamos comentado en otros medios de comunicación también. Hace 15, 20 años atrás usar el cinturón de seguridad era casi que imposible que la gente lo haga. Y usaban quizás estos mismos términos que utilizan ahora con el radar o con el semáforo o con la fotomulta. Son abusivos, me están sancionando por obligándome a utilizar algo que yo no quiero y usted recordará que hubo una campaña de multar a quien no usaba el cinturón de seguridad y hubieron muchas quejas. Hace 15 años atrás 7 de cada 10 no usaban el cinturón de seguridad. 20 años atrás, es decir 5 años antes de este dato que acabo de dar, 3 de cada 10 no usaban cinturón de seguridad. Pero con el tiempo se ha ido entendiendo que el cinturón de seguridad ayuda. Ni los autos no le dejan ni siquiera estar sin cinturón porque le pitan de una manera que tiene que ponerse. Y ahora tenemos 9 de cada 10 personas que utilizan cinturón de seguridad, por lo menos los que van en la parte delantera, los de van en la parte posterior. Todavía hay un trabajo largo para que puedan entender que los que están detrás y no usan cinturón de seguridad corren el mismo riesgo que los que van adelante e inclusive un siniestro pueden ser los que matan a los que van en la parte de adelante. Entonces, el comportamiento de los actores viales es el que hay que corregir. Siempre hemos dicho el 96% de los siniestros son causados por la persona, el 96% de la solución está en esa misma persona. Así es. Bueno, usted estuvo, Guillermo, en la Asamblea este 6 de junio justamente para insistir en este tema del reglamento que está pendiente. ¿Cómo le fue a la Asamblea Nacional para este tema? ¿Qué podemos esperar de lo que se está haciendo desde la sociedad civil para que, bueno, se se regule esta situación que está pendiente? Estuvimos una una buena apertura, una una buena predisposición de de la comisión de GATS, que justamente deberían ser los más interesados, porque esta esta reforma a la ley y el reglamento les dan herramientas para que los GATS puedan planificar y controlar sus territorios de mejor manera y y van a tener van a seguir teniendo problemas mientras no tengan este reglamento. Entonces, se participó la que esto es un cumplimiento, es una omisión que ya lleva dos años y medio y en perjuicio de la seguridad vial, en perjuicio de los gobiernos autónomos descentralizados y por ende vamos a ser recibidos por la comisión para explicar a mayor profundidad lo que hoy estamos diciendo en en esta entrevista. ¿Por qué cree que no se ha expedido este reglamento y ha pasado tanto tiempo siendo algo que un tema que implica vidas humanas? Mire, a veces eso no no ni siquiera puedo entender las razones porque el reglamento, el proyecto reglamento ha sido socializado con todos los actores, gremios, organización civil, industria automotriz, autoridades, entes de control, municipios, es decir, creo que se ha socializado en la misma cantidad de socializaciones que tuvo la ley como tal, por eso se demoró cinco años, pero no sería justo que el reglamento se demore cinco años más, más aún cuando hay una disposición legal que determinó que en seis meses debería emitirse ese reglamento. ¿Y por qué se puso seis meses? Porque cuando se trató la ley en la comisión especializada ya se iba estructurando un posible reglamento justamente para evitar dos cosas. Una, que se demore la emisión del mismo y dos, para evitar que el reglamento tergiverse el espíritu de la ley, porque a veces suele darse el caso que los reglamentos tienen incoherencia con la ley cuando debería ser todo lo contrario, porque la ley nos dice el qué hacer y el reglamento el cómo hacerlo. Pese a que esto se trató y se solicitaba y se instaba y se exhortaba de que el reglamento tenía que ser ley de manera inmediata para que justamente estemos de acorde con estos principios universales dados por la Organización Mundial de la Salud, no se ha cumplido. Y creo yo que deben haber algún tipo de presión de alguien que no le interesa que el reglamento salga o de grupos que no le interesa que el reglamento salga. ¿Por qué no les interesa? Quizás porque hay mayor cantidad de controles a través de sistemas telemáticos. Entonces, a un transporte comercial, a un transporte público, que ya le tengan instalado un tacógrafo, que ya le tengan instalado un GPS y que la autoridad tenga la capacidad a través de un software de terminar en tiempo real de manera telemática de que un bus está yendo exceso de velocidad y pueda sancionarlo sin necesidad de un agente de tránsito, creo que son cosas que no están gustando. Bueno, es complejo. Quisiera preguntarle, Guillermo, también hay una mesa técnica que se conformó, una mesa técnica de seguridad vial, que está, bueno, entiendo que coordina la ANT, con instituciones como el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, gobiernos autónomos descentralizados, la policía y actores de la sociedad civil. ¿Usted ha conocido el trabajo de esta mesa técnica? ¿Ha podido participar en ella? ¿Qué conoce de lo que hacen? Principalmente la mesa técnica está dada por autoridades y por instituciones públicas. Antes que la mesa técnica existe un consejo consultivo, ahí sí tiene participación la sociedad civil, pero este consejo consultivo tampoco ha sido instalado, es otro incumplimiento de la ley. Miren, las tres o cuatro cosas que usted me ha preguntado sobre la ley, le he dicho las tres o cuatro cosas que no se cumplen. Están ahí en papel. Exactamente, y y y ese es justamente la observación que los organismos internacionales hacen a nuestro país. Tienen una normativa muy interesante porque acoge el noventa por ciento de nuestras recomendaciones, pero ninguna de ellas o pocas de ellas no se cumplen, consecuentemente la siniestralidad vial en nuestro país va a continuar, porque nos está dando cumplimiento a esas acciones que permiten mitigar, bajar la siniestralidad vial en el país. Qué complejo, amigos, siete a treinta y ocho conversamos con Guillermo Abad, presidente de justicia vial, estamos hablando de la seguridad vial a propósito de de este día de la seguridad vial que fue este diez de junio, y hay muchos pendientes porque la siniestro, los accidentes siguen en aumento a causa de de esto, ¿No? De que no se cumplen las leyes, de que los conductores a veces van como locos, eh, exceso de velocidad, en fin, ¿Qué hace falta? Además de este reglamento, Guillermo, para que, bueno, la gente haga conciencia de que estar en el volante es un tema serio, es un tema de vida o muerte. Sí, el noventa y dos por ciento de los siniestros, analizando el factor humano, está dado por los conductores, hay que preguntarnos, ¿Qué está pasando en la formación, en la capacitación, en la tecnificación de los conductores? Hace varios años. Los famosos conductores profesionales, yo, sinceramente digo, de profesionales no tienen nada. Sí. Te lanzan el carro, te pitan cuando no, o sea, es algo realmente agresivo. Sí, y evidentemente no están tecnificados, ni formados, ni capacitados, porque hay que diferenciar entre la capacitación y la formación. La formación es un proceso que incluso en el tema de un actor vial viene desde, desde, desde niños, por eso la exigencia de que la educación vial sea una materia obligatoria en el pensum de estudios, tanto en instrucción primaria como secundaria, pero en el caso de los conductores debe ser una formación, una capacitación y una tecnificación, y ninguna de las tres necesidades tiene, porque es simplemente fácil determinar aquello al pararse en cualquier esquina de una ciudad y ver cómo, cómo, cómo manejan, porque en realidad no conducen, cómo manejan. Y esto también ha llevado a otro tipo de investigación. ¿Por qué? Porque hace 15 años, 20 años atrás, nosotros pusimos una denuncia por la venta de títulos de conducción profesional, logramos demostrar que se entregaron más de 60 mil licencias sin que los alumnos hayan ido ni una sola vez a clases, las escuelas no tenían carros, no tenían profesores, no tenían absolutamente nada, pero emitían licencias como hojas volantes. Pero esto ahora también está pasando con los conductores no profesionales, es decir, los certificados de aprobación del curso para obtener la licencia de conducir no profesional, también se están entregando como hojas volantes. Hay ciertas escuelas que tienen la capacidad de entregar hasta 10 veces más de su capacidad física real. Entonces, ¿qué está pasando también ahí? Hemos solicitado a la Agencia Nacional de Tránsito una documentación que nos detalle el número de escuelas que existen no profesionales en el país, el número de licencias que se han emitido en esas escuelas y la infraestructura física que tiene cada una de ellas para poder determinar si los alumnos que han salido de estas escuelas coinciden con la capacidad física. Para explicarlo de una manera más simple, si la escuela tiene capacidad para 30 alumnos, solo se pueden graduar obtener el certificado 30 alumnos o menos, pero en... O 300 o 800 inclusive. Eso de ahí tiene que ser explicado. Eso de ahí huele un poco mal, como dirían. Guillermo, un tema final y también que hablemos de Quito porque, bueno, es la ciudad en la que vivimos, la que llega principalmente la audiencia de esta radio y justamente también el municipio, la Secretaría de Movilidad, instaló una mesa interinstitucional de transporte sostenible que justamente ha sido convocada para hoy, catorce de junio, a través de la Dirección Metropolitana de Movilidad Activa. Entre algunas cosas está en una propuesta de incluir un recordatorio a las víctimas de siniestros viales en el renovado espacio del Boulevard de la Chiris. ¿Cómo ve estas iniciativas y cómo ve también lo que ha hecho la Secretaría de Movilidad al respecto, respecto al tema vial? Como mencionaba, creo que todos los gobiernos autónomos descentralizados, incluido el de Quito, necesitan mayores herramientas para poder planificar y justamente todo lo que respecta a movilidad sostenible, hay un capítulo entero en la reformada ley para que justamente los gobiernos autónomos descentralizados puedan implementarlo. Me parece que la iniciativa de tener un boulevard destinado o pensado en las víctimas o en la seguridad vial, me parece interesante. No hemos sido invitados a esta mesa, por eso no conozco más detalles, pero en todo caso, todo lo que sea a favor de la seguridad vial o que celebre o conmemore la seguridad vial, siempre tendrá nuestro apoyo. Bueno, temas importantes y urgentes también, como es la vida de las personas en las vías, protegerla. Gracias a Guillermo Abad, presidente de justicia vial, por conversar sobre, bueno, esta situación de la siniestralidad en las calles, los accidentes que van en aumento y que no debería ser así. No debería ser así, hay que seguir trabajando, no hay que perder la fe ni la esperanza, porque herramientas para mitigar la siniestralidad vial existen y ya se ha conseguido reducir la misma en muchos países. Creo que Ecuador tiene que seguir trabajando en este tema. Así es, la seguridad vial, un tema que sigue siendo pendiente en nuestro país. Gracias a Guillermo Abad, presidente de justicia vial, por conversar sobre este tema importante.